Hay que partir de la base que no existen los matrimonios perfectos. Porque son muchos años, 28 años juntos, y hemos vivido cosas complejas. Vivi Gaitán está buscando divorciarse de Eduardo Capetillo. Esta pareja que se ha convertido en una de las más sólidas del entretenimiento en todo el mundo, está cumpliendo prácticamente tres décadas de matrimonio. Y por supuesto de tener una familia numerosa, sólida y también llena de mucho talento y belleza. Porque los hijos de estos dos actores mexicanos, por supuesto, que roban las miradas y van cada uno comenzando a forjar su camino dentro de la industria del entretenimiento y en otras áreas. Pero lo que también sabemos de este matrimonio es el precio que aparentemente ha tenido que pagar Vivi Gaitán desde que se casó con Eduardo Capetillo. Pues fuentes cercanas aseguran que desde el inicio de su matrimonio, ella tuvo que dejar la televisión, por supuesto, y su carrera profesional. Ya que aseguraban, Eduardo le había pedido que hiciera esto para mantener una buena relación. Y también aseguran que es bastante celoso y posesivo con esta actriz, que además de talentosa, es increíblemente guapa. Con el paso de los años, Vivi Gaitán ha asegurado que ella tomó la decisión de dedicarse 100% a su familia. Y aunque solamente son ellos dos lo que saben que es lo que pasa dentro de esta relación, por supuesto que causa mucha controversia que Vivi Gaitán de un momento a otro decidiera retirarse por completo de las telenovelas. Y aunque recientemente regresó con una pequeña participación dentro de una obra de teatro, aseguran que en este 2024 Vivi Gaitán quiere continuar con su carrera profesional. Porque sus hijos de alguna forma, todos, ya son un poco más independientes, unos más que otros por las edades, y es momento en el que ella desea regresar a la televisión. Pero que Eduardo Capetillo, conforme pasan los años, comienza a ponerse más celoso y más posesivo. Por lo que esto, aseguran, ya sobrepasó varios límites. Y es por eso que aparentemente Vivi Gaitán está buscando abogados para poderse divorciar de Eduardo Capetillo. Esta información hasta el momento solamente queda en especulaciones. Pero no se nos haría raro que Vivi esté buscando retomar su carrera profesional en el teatro, en las redes sociales, y por supuesto ahora también, no solo en la televisión, sino también en las plataformas digitales que han tenido mucha relevancia en los últimos años. Y que sabemos que Vivi Gaitán, además de guapa como ya lo mencionaba, es increíblemente talentosa. Y que se casó en un momento donde estaba en un gran momento profesional y que muchos aseguran se retiró, estando prácticamente en la cima del éxito de su carrera. ¿Tú qué piensas al respecto? Te leo en los comentarios. Ya sabes que si este video te gustó, no olvides en darle like, además de suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de todas las redes sociales para que no te pierdas la mejor información del mundo del entretenimiento que solamente encuentras aquí, en ella.